¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El secretario de Hacienda, el señor Carlos Urzúa. Dijo el presidente de la República que había dos planes nacionales de desarrollo presentados al Congreso, simplemente porque uno tenía la visión neoliberal, el elaborado por Hacienda, y otro, escrito por él mismo, que ya hablaba en los términos del cambio de régimen. Se fue Urzúa, no pasó realmente nada, excepto el nerviosismo que provoca en los siempre medrosos financieros de nuestro país y del mundo un cambio de este tipo. Hubo, por algunos momentos, una revaloración del dólar y una mínima caída de la bolsa, que debió haberse derrumbado en serio cuando se conocieron los tejemanejes de Caja Libertad. Pero ya ve usted cómo son las cosas. Carlos Urzúa se fue porque no entendió el cambio. Estaba hecho a la vieja escuela. Defendía los intereses del viejo régimen. Ahora esperemos que su sucesor sí esté acorde al cambio de la Cuarta Transformación. O cómo lo ve usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.